Desespera, gracias, eh, muchas gracias Lola va perdiendo la cabeza Chocan los planetas por acá Ya se retiraron las estrellas No quedan sorpresas entre los dos Dentro de una casa de madera Los papeles quema sin piedad Niños que se muerdan en escuelas No quedan sorpresas entre los dos ¿Dónde estarán? La buscarán La buscarán Con los ojos abiertos Él quiere tocar Es el lunar Pero ella está durmiendo Los palomones Los palomones vuelan por abajo Suelo en un río Sin caudón Pescadores Por el aire Por el aire No quedan sorpresas Entre los dos ¿Dónde estarán? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Con los ojos abiertos Con los ojos abiertos Los ojos que él quiere tocar Es el lunar Es el lunar Pero ella está muriendo Está muriendo No quedan sorpresas Los ojos No quedan sorpresas Es el lunar